¡Ta-ta-ra-ra-ra-ta-ta! ¡Let's go, girls! Girls, 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 girls Eso que ustedes acaban de presenciar fue mi entrada super sexy tal vez para algunos no lo es pero para mí sí y con eso me basta y me sobra Les voy a ser super honesta me siento muchísimo más a gusto en mi fondo así que nos vamos a mover para allá No manchen, me está sudando el bigote o sea, hace un calor o sea, me estoy derritiendo pero como el bombón que soy Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana pero en Facebook y en YouTube me conocen como No Soy Chua Las redes sociales definitivamente nos han hecho la vida muchísimo más fácil Si conocemos a alguien pero queremos dar el siguiente paso pero no sabemos cómo o si tienes algún crush del cual obviamente no sabes nada de él ya no es nada complicado saber ese tipo de cosas gracias a las redes sociales Una pequeña stalkeadita y ya sabemos quiénes son los familiares las exparejas, los amigos gustos musicales, de películas infinidad de cosas Indagamos tan bien que hasta podemos saber si escribía Moxito hace como 10 años pero como todo tiene algo malo y es por eso que como podrán ver en el título hoy vamos a hablar de Whatsapp Ya hemos hablado de Facebook y de Instagram de cosas que están padres y cosas que no están tan padres y gente que te encuentras ahí y ahora le toca a Whatsapp porque definitivamente tiene cosas que no son tan agradables o gente que no es tan agradable pero obviamente no te animas a decírselo Whatsapp es el No Eres Tú Soy Yo de cada uno de nosotros y no les voy a negar que nos ha ayudado muchísimo o sea los que ya tienen mi edad o hasta son más... Ay, como si tuviera 40 años, ¿verdad? No, pero ya en serio tal vez algunos de ustedes son muy chicos para saberlo pero antes de que existiera Whatsapp usábamos los mensajes de texto y si no eran los mensajes de texto era Messenger que para llamar la atención iniciaba sesión a cada rato o mandaba zumbidos para que esa persona te hiciera caso y algo que jamás, pero jamás voy a olvidar es que cuando hablabas con esa persona especial tenías que colgar cada 5 minutos porque si no se te iba todo tu saldo y pues uno no es Carlos Fim como para estar derrochando dinero pero si salías de ley tenías que mandar un mensaje de texto o marcar, o sea, súper olvídate de la ubicación que las fotitos saca de esas cerdotas indecentes que ustedes se mandan de verdad que básicamente vivíamos en la edad de piedra y por esto mismo Whatsapp nos ha ayudado muchísimo pero también tiene su lado feo por ejemplo, la mayoría en un principio vio de una manera horrible súper fea la confirmación de lectura o sea, el famoso visto esto es porque nos súper negábamos a aceptar de que a una persona simplemente no le importaba nuestra existencia pero la verdad querida es que nos hicieron un favor porque bien dicen la verdad no peca pero incomoda o sea, si te gusta alguien pero cada rato te dejen visto ay no, mi cielo pues que no sabes quién soy o sea, papá thank you next la neta el visto si nos hizo un parote Whatsapp es como un noxo o sea, tiene de todo lo único que le falta es meterle filtros a las videollamadas los stickers ay, Jesus puedes tener una conversación muchísimo más profunda con stickers que con palabras los hombres con sus stickers de memes o cosas que tienen que ver con peda y las mujeres con sus stickers de Dana Paola o de las chicas súper poderosas con frases para hacerla de pedo pero el problema es cuando tienes más stickers que logros en tu vida o sea, se te puede ir toda la existencia en buscar el sticker perfecto para poder responder algo o sea, lo que sí definitivamente debería sacar Whatsapp subcarpetas o secciones para poder acomodar tus stickers y encontrar las cosas más fácil oye, pues es que así puedo pelear más a gusto y contesto más rápido como secretario como morre intensa empudada ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? pues ah ahora, ya que habíamos hablado de lo del visto y así nada más que se me había ido el rollo ¿qué pedo con los que quitan su confirmación de lectura? o sea, como por no sea cool órale si quiere dejar en visto a alguien hágalo órale sin miedo ahora vamos con las fotos de perfil esto obviamente se da más en mujeres al menos la mayoría cuando se enoja quita su foto de perfil para que nadie sepa qué onda y ahí están tipo los demás algo tiene ¿qué le pasó? pero el susodicho o sea, el culpable de aquel berrinche piensa o me eliminó o me bloqueó y es ahí cuando mandas un mensaje para corroborar si esa persona te bloqueó que si sale una palomita es porque pues sí, efectivamente te bloqueó y nunca le va a llegar el mensaje o la otra es que te aloques y le digas hasta de lo que se va a morir y le lleguen dos palomitas luego le des en eliminar pero en vez de eliminarlo para todos lo eliminas para ti pues aquella persona ya lo vio ok, niñas les voy a dar un consejo así que traigan papel y pluma right now ok, cuando las hagan enojar o sea, yo sé que no me preguntaron pero de igual manera se los voy a decir ok, ok se los juro que cuando estoy súper hormonal o que me hicieron enojar o que estoy triste o simplemente no tengo ganas de hablar con nadie en vez de quitar mi foto de perfil pongo pongo ay, porque me da risa si es súper en serio pongo de foto de perfil la imagen de Stitch cuando está así como que en terapia con sus manitas así mirando al techo ay, está súper lindo eso lo pongo y ya la gente bueno, mis contactos saben la mayoría que pues estoy en terapia conmigo misma óyeme es que déjame inundar mi casa de lágrimas y quiero mientras escucho sálvame de RBD es mi novela y yo soy la protagonista ok ahora ay, Dios mío los estados yo sé que quieres llamar la atención yo sé que te encanta hacerte el gracioso pero qué necesidad de subir 30 memes unos son del 2017 y número 2 no dan risa luego está la que sube hasta 15 estados en ese mismo antro mi amor yo sé que parezco murciélago por fea y porque casi no salgo pero te lo juro o sea, de verdad por la virgen de las prostitutas que sí conozco los antros y ese en el que estás no es fresa tienen hasta el alcohol adulterado es por eso que cada fin de semana con solo 3 copas sales casi de perrito y deja de eso se escuchan horrible no sé si estoy escuchando a Becky G o a Mandititita te lo juro que disfruto más escuchar unos gatos haciendo el amor a la luz de la luna a las 3 de la mañana en mi azotea ok mi amor mi vida presume tu intento de perreo ok está bien pero 15 estados si te ves súper divertida el siguiente a todos nos ha pasado y ni digan que no es cierto a todos a todos y se los firmo nos tomamos una foto en la que ay wey wow parezco diosa ve esos ojos esos labios esas boobies tan finas y firmes ese cabello de Kiki imagens to myself o bueno tal vez no te ves así pero pues así uno se siente porque en realidad es la única foto más decentita que has tenido pero obviamente la voy a subir de estado de foto de perfil en whats en facebook en twitter en gmail o sea la voy a subir la voy a poner en todas las partes que sean necesarias para presumir mi belleza los grupos uno va a columpiar el tamarindo tranquilo a gusto dejas tu celular cargando y de repente te desocupas vas por el teléfono y ya tienes 300 mensajes ay no wey que hueva yo no voy a andar leyendo todo eso así que mejor saquen el resumen esto me recuerda a un pequeñísimo story time que viene dentro del tema y pues se los voy a decir de una vez esa vez la que les voy a contar no chequeé un grupo de whats en el que tengo con unas amigas o sea me pasé de largo como el coronavirus llegando a México iba súper tranquila en mi mercedes pool o sea los nacos le llaman camión pero bueno la Ivana o sea yo a sus órdenes echando la chisma súper a gusto muy tranquila le iba a mandar un screenshot de una amiga y ya ven de que está la conversación y en la parte de abajo aparece un clipsito y al lado la cámara y si le aprietas en la cámara pues se ve perfectamente para tomar una foto y en la parte de abajo salen unas imágenes en las primeras imágenes se ve la cosa de sabrá Dios quien sea y se los juro porque no es un pack que yo haya pedido o sea yo güey yo sé que tengo la cara de zorra pero solamente la cara que no les engañe ay no se los juro que nunca había tenido tanta vergüenza porque justo a mi lado venía una señora de esas que están así súper al chisme de qué es lo que haces en tu teléfono cuando me di cuenta de la tremenda cagada que había visto de lo que estaba provocando por así decirlo nada más veo que la señora hace esto ay pues mira eso no es mi culpa eh usted por chismosa y aparte o sea ni que nunca hubiera visto uno ay no me dio tanta vergüenza o sea yo estaba así para saber de dónde provenía dichosa foto yo súper discreta en qué imposible vida secreta gente cero cero mensa pero también iba cuidando que no se reflejara en la ventana y que no pueda haber más gente en la cosa que estaba buscando o sea así se los juro así ay no pues me meto al grupo de mis amigas las prontas y ahí estaba la foto resulta que una había estado quemando con nosotras a un tipo que le había mandado esa foto gracias mensa gracias a ti ya todo mundo creyó que yo había pedido esa cosa oye al menos hubiera estado bonita pues bueno yo creo que hasta me lo aplauden pero me diga cosa fea oye la foto de una oruga toda deforme fea sin gracia así que qué aprendimos con este story time qué aprendimos con esta pequeña lección que borren las fotos chequen qué es lo que aparece qué es lo que se mandan en los grupos y bórrenlas o cámbienlas de carpeta señora si me está viendo se lo juro que soy virgen otra si hay algo que no soporto son los audios de dos segundos o sea un chisme no hay pedo pues échamelo tampoco de diez minutos pues para eso mejor márcame pero audios en los que dicen ah ok está bien ok va sí hija o sea algo que puedes escribir yo creo que hasta te tardas menos escribiendo lo que mandando en audio y luego de aquí en lo que se manda por dios raza los emojis emojis o como se digan esas cosas existen por algo no sé ustedes pero si hablo con alguna amiga con algún amigo con un familiar con el chiquistriquis con el amante con la nalga con quien tú quieras pero si esa persona no utiliza los emojis te lo juro que siento que está enojado conmigo que está enojada que no tiene ganas de hablar ay no sé pero pasan mil yun cosas por mi cabeza o si es para darle sabor es para darle sazón es como la sal en la comida o sea háganlo sin miedo al éxito ok ahora las llamadas o las videollamadas una piedra tiene mayor calidad que esas cosas el audio todo feo atrasado como tu ex o bueno quizá estoy exagerando un poco porque la calidad no es tan mala depende tu conexión el teléfono bla 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 porque no va a faltar quien diga wey es que o sea yo tengo un iphone 500 pro y no manches o sea hasta le puedo ver el futuro es por eso que estoy diciendo que no es tan malo que depende de las cosas otra también y que por poco se me olvida es aquella persona que sube estados diciendo que está muy triste que está deprimida que se ha sentido muy mal y cuando le hablas para decirle oye te puede ayudar en algo quieres que alguien te escuche te sientes mal necesitas un nombre en el cual llorar ni siquiera te contestan bueno entonces no lo publiques para que nos asustas para que nos haces preocuparnos yo soy una de esas no es cierto yo casi ni subo estados pues eso es todo para el video de hoy espero que les haya gustado leen mucho love recuerden que pueden suscribirse al botoncito que se encuentra justo aquí abajo además de que puedes picarle en la campanita que está justo al lado donde dice suscribirse para que youtube te haya cuando no soy chua o sea yo suba un nuevo video me gustaría saber que opinas de este video si te choca las mismas cosas que a mi y no se tal vez hay alguna cosa que a ti también te choque algún tip que quieras darnos alguna otra persona que te encuentras en whatsapp no lo se escríbelo aquí abajo en los comentarios ya saben que les doy corazón se los juro que nunca me sale el corazón o sea parezco peña nieto bueno ya saben que les doy corazón les contesto y cosas hermosas les voy a dejar mis redes sociales justo aquí y también en la parte de abajo en la descripción recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho y les mando un beso en el queso y no no soy chua gu bye